La emérita está por comenzar sus vacaciones en Marivent. Para la reina Sofía, el palacio de Marivent en Palma de Mallorca es su lugar en el mundo. Allí se siente muy a gusto, lejos del ojo mediático y cerca del mar, como cuando era una niña y vivía en Grecia. Por eso, su estancia de verano allí comienza antes que todos y es la última en irse. Allí recibe a su familia a pasar todo el verano pero, desde hace un tiempo, el rey Felipe está lo justo y necesario para no cruzarse con sus hermanas niñas. Es que desde que recibió la corona, el monarca ha tratado de limpiar la imagen de la monarquía española luego de los escandaletes de distinto tipo, incluso legales, con los que se ha asociado a los borbones en los últimos tiempos. Es por eso que el rey Felipe prefiere, en lo posible, evitar imágenes en las que se les vea juntos a él y a sus hermanas o sobrinos, especialmente, los de Marichalar. Dado que este año las actividades académicas de las nietas de la reina Sofía harán que a mediados de agosto la princesa Leonor deba ir a Zaragoza a cumplir con sus obligaciones militares y la infanta Sofía se apreste a comenzar su bachillerato internacional en Gales, Entonces, el rey Felipe quiere adelantar su paso por Mallorca, y por eso le ha hecho un pedido especial a la emérita. Sabe que su madre invitará a sus hermanas y sus sobrinos y le ha solicitado que no coincidan las fechas para evitar tener que cruzarse con ellos. Es que el rey Felipe siente que tiene una responsabilidad sobre sus hombros y que se debe a ella aunque quede como, el malo de la película.